... Raíces investiga el folclore del pueblo mallorquín. Se emite los sábados a las cinco y media de la tarde por la segunda cadena. Y los sábados también es el día de aplauso. Esta semana intervendrán Mandrake, Gianni Bella, el grupo Spark, Shoesix and the Banshees, Vino, Los Pitufos y Enrique y Ana. Aquí donde la ven, esta simpática chiquilla de tan solo nueve años de edad, es la mejor vendedora de discos del país. Hola Ana, otra vez juntas aquí. Sí, hola. Oye, ¿tú sabes cuántos discos has vendido últimamente? Medio millón. Pero tú sabes, tienes una idea de lo que eso significa en dinero, en pesetas. No, porque no me gusta saber lo del dinero. ¿Cómo que no te gusta lo del dinero? Porque yo trabajo, bueno, yo bailo porque me gusta. Pero ¿qué es lo que haces tú mejor, cantar o bailar? Bueno, yo me bailo mejor, pero a la gente le gusta mejor que cante. ¿Y ahora mismo no tienes ni una sola peseta en el bolsillo? No, porque no tengo bolsillos. A ver, búscalo bien, búscalo bien. Ah, bueno, si no tienes bolsillos es otra cosa. Oye, ¿y todo el dinero que tú ganas quién se lo lleva? A ver. No sé, lo metemos en el banco, lo gastamos. Ahí está bien. Oye, Ana, pero todo ese dinero que has ganado muchísimo no se te ha subido a la cabeza, ¿verdad? No. Porque tú tienes muchos amigos y muchas amigas. Claro. Y te llevas muy bien con ellos. Sí, pero aún no me tienen envidia. Bueno, pero como lo tuyo es cantar, ¿qué te parece si te vemos en una grabación que has hecho hace pocos días para Televisión Española? Vale. Vale. Tres y acción. Raíces investiga el folclore del pueblo mallorquín. Se emite los sábados a las cinco y media de la tarde por la segunda cadena. Los sábados también es el Día de Aplauso. Esta próxima semana intervendrán Mandrake, Gianni Bella, el grupo Sparks, Susics and the Banshees, Vino, Los Pitufos y Enrique y Ana. Y aquí donde la ven, esa simpática chiquilla de nueve años de edad, se ha convertido en la mejor vendedora del discos del país. Hola, Ana. Hola. Otra vez estamos juntas aquí, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú sabes cuántos discos has vendido últimamente? Sí, medio millón. Eso significa mucho dinero. No sé. ¿Tú qué haces con el dinero? A ver, cuéntanos. Yo no lo veo. ¿Pero quién se lo queda? No sé, todos, pero o lo gastamos o lo metemos en el banco. Así que tú ahora mismo no tienes ni una sola peseta en el bolsillo. No, porque no tengo bolsillos. Ah, bueno. Pero si tuvieras una peseta o muchas más, ¿qué harías con ellas? A ver, piensa. Te vamos a pedir que nos dejes verte en una grabación que tú has hecho estos días atrás para Televisión Española, ¿vale? Vale. Bueno. Bueno. No. 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 Amén. 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 Cuando queráis. Silencio, por favor. Silencio. ¿Sí? Que merece el pie. Bueno, he dicho que va a venir aquí Angelines Morales, la presentadora del Mundo de la Música, dispuesta a contarnos algo sobre esta nueva etapa y algunas cosas más. ¿Empiezo yo ya o no? Vale, estamos. Estamos grabando. Prevenido. Tres y acción. Buenas tardes, Maricruz. Como muy bien has dicho, el mundo de la música ha entrado en una nueva fase. Una fase que son conciertos para la juventud. Tenemos al maestro Enrique García Asensio, que explica brevemente un fragmento de una obra de un compositor clásico. Y luego los profesores de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión... Sí. Sí. ¿Para qué? Sí. A la oración de los profesores. Ah, bien, bien, bien. Silencio. Tres y acción. Buenas tardes, Maricruz. Como muy bien has dicho, el mundo de la música ha entrado en una nueva fase. Una fase muy interesante porque son conciertos para la juventud. Tenemos al maestro Enrique García Asensio, que explica brevemente una obra de un compositor clásico y junto con los profesores de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española la interpretan. Después tenemos otra parcela pequeña, pero también muy interesante, porque es un concurso de niños y jóvenes, puesto que está la edad comprendida entre los 8 y 14 años, que interpretan algún instrumento musical que estudian ellos en los conservatorios o con profesores particulares. Y luego, como siempre, repartimos premios entre todos. Esto es a grandes rasgos lo que tenemos ahora, perdón, en el mundo de la música. Bueno, no se crean ustedes que yo soy la única presentadora de televisión que toca el piano, ¿no? No, porque Angelines Morales lo hace y creo que muy bien. Bueno, tanto, tanto como muy bien, ¿no, eh? Tu vocación viene, creo, de tradición familiar. Sí, efectivamente, así es. Mis padres, mi madre concretamente, tocaba el piano en sus tiempos y mi padre es un melómano fuera de serie. Mis hermanos, creo que ya conoces a uno de ellos, José María, un compositor y también concertista. Y luego tengo otro hermano, Juan, que se ha llevado todos los premios extraordinarios en el Conservatorio de Madrid. Bueno, pues en vista de esto, cuando tú quieras, nos podemos juntar un día y tocar el piano las dos. Me parece estupendo. Estupendo. Bueno, a Angelines Morales la veremos el próximo martes en su programa El mundo de la música dentro de la hora infantil de 7 a 8 de la tarde. Pero el martes los aficionados a la lírica, que en nuestro país son muchísimos, tienen una gran oportunidad. Escuchar a Montserrat Caballé cantando magistralmente, como siempre, María Estuardo. ¡Vale, estamos grabando! ¡Bienvenidos! ¡Tres y acción! Raíces investiga el folclore del pueblo mallorquín. Se emite los sábados a las 5 y media de la tarde por la segunda cadena. Y los sábados también es el día de aplauso. En el próximo intervendrán Mandrake, Gianni Bella... El grupo Sparks, lo siento. Vale, vale. ¡Horror! Se me olvidan estos nombres horribles. Sí, sí. Siusix. En The Banshees. Tú se la apuntas. ¡Ay, tú me la apuntas! Y no, los pitufos y enroquín. Vale. Prevenido. Cuando tú estén. Silencio. Cuando quieras. Raíces investiga el folclore del pueblo mallorquín. Se emite los sábados a las 5 y media de la tarde y por la segunda cadena. Y los sábados también es el día de aplauso. En el próximo intervendrán Mandrake, Gianni Bella, el grupo Sparks, Siusix and The Banshees, Vino, los pitufos y Enrique y Ana. Y aquí donde la tienen, esta simpática chiquilla de tan solo 9 años, se ha convertido en la mejor vendedora de discos del país. Hola, Ana. Hola. Otras estamos juntas, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú cuántos discos has vendido? Medio millón. Uy, qué barbaridad. ¿Y eso cuánto dinero supone? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Alguien tiene que saberlo? Mi madre, pero yo no lo sé, porque a mí no me importa el dinero. ¿Qué es lo que te importa a ti? Bailar. ¿Y cantar? Bueno, también, pero me divierte mucho. Así que ahora mismo si te buscamos los bolsillos no tienes ni una sola peseta. No, porque no tengo bolsillos. Bueno, eso es definitivo. Oye, tú tienes muchos amigos y amigas, ¿verdad? Claro. Porque a ti la fama y el dinero y todo eso no se te ha subido a la cabeza. No. ¿Qué te dicen? Bueno, unos me dicen que lo hago muy bien y que lo exprimo en el autógrafo, pero otros me tienen una envidia que me hace mucho desnaviar. Bueno, pero como nosotros sabemos que a ti esas cosas no te importan en absoluto, te pedimos que nos dejes verte un poquito en una grabación que has hecho para Televisión Española uno de estos días atrás, ¿vale? Vale.